El Ejo de un Tambón Fue que hizo olvidar Solo un sonó, solo un sonó Hasta que amaneció Qué placer para mí Olvidarme de ti Sonando mi tambor De nuevo soy feliz Amor sin carnaval Carnaval sin amor Pero que amanecer sin sol Eso es tu corazón Cuando pienses en mí Te dolerá pensar Que el Ejo de un Tambón Fue que me hizo olvidar El Ejo de un Tambón Fue que me hizo olvidar El Ejo de un Tambón Fue que me hizo olvidar El Ejo de un Tambón Fue que me ayudó Mis penas olvidar El Ejo de un Tambón Fue que me hizo olvidar Pero solo y solo Hasta que amaneció El Tambón Camilecha Salsa Fue que me hizo olvidar Amor sin carnaval Carnaval es sin amor El Ejo de un Tambón El Ejo de un Tambón Fue que me hizo olvidar Oye mi nena Y pa' que veas que ya te olvidé Arranas Arranas El Ejo de un Tambón Fue que me hizo olvidar Fue que me hizo olvidar El Ejo de un Tambón Fue que me hizo olvidar Rarиз ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!